Volvió al trabajo en el predio de 6 esta mañana, donde Ibarra decidió abrir las puertas de la práctica de fútbol. Ensayo formal que realizaron aquellos jugadores que no actuaron como titulares contraplatenses. Ibarra, por ejemplo, puso en un equipo como atacantes a Briasco y Benedetto. En el otro, a Villa, junto a Vázquez. De esa forma les dio fútbol a algunos de los jugadores que podrían ser titulares el sábado frente a Vélez. Pero un rato me meto con eso. Primero te cuento que OneFootball es la aplicación número uno que tiene el deporte a nivel mundial y ustedes pueden descargar de manera súper fácil. Súper fácil. ¿Sabes cómo? Te dejo en la descripción el link, lo haces, es gratuita y te informan segundo a segundo de todo lo que querés saber sobre el mundo del fútbol. Ligas, equipos, elegir lo que quieras. Ahora sí, me meto con la práctica de esta mañana. Ensayó un once contra once, mezclados con muchos chicos del club, también con otros de más experiencia, buscando e intentando que lleguen con ritmo al partido del sábado contra Vélez. Ahora la pregunta es, ¿ya está Vigie y Benedetto para retornar? ¿Ya está por lo menos esa dupla de ataque para ser reutilizada? ¿Vos los pondrías o seguirías con Langoni y Merentiel? Yo creo que lo importante es que tanto Villa como Benedetto lleguen con ritmo al duelo frente a Patronato. Creo que también Patronato el 1 de marzo en Santiago del Estero va a significar lo que para nosotros nos quedará en claro quiénes son los titulares para Ibarra. Porque si Villa y Benedetto no juegan el 1 de marzo en Santiago contra Patronato de la Supercompa Nacional, ahí habla por sí solo que no son titulares hoy por hoy para el técnico. Si están, sí. Por eso creo que lo del sábado va a ser una prueba, pero pensando en Patronato. Y si Benedetto y Villa no retornan este fin de semana a la titularidad, para mí juegan contra Patronato, ingresando, por ejemplo, de segundo tiempo para llegar con ritmo. Por lo menos es la información que tengo y lo que pienso que puede llegar a suceder. El lateral izquierdo, Fabra o Sández. Hoy a Fabra lo vieron mejor de lo que venían viendo en los últimos entrenamientos. Si sigue así en el día a día, Fabra tiene chances de retornar y de reemplazarlo a Sández. Esto va a depender 100% de cómo lo vean a Fabra en ese día a día para los próximos partidos. Es un juego importante, pero quieren que vuelva a revalorizarse, que vuelva al nivel que tiene que tener. Que tiene que ser totalmente diferente al que venía teniendo. Así que todo esto tiene que ver con la idea de Ibarra, de armar un once y de jugar el partido este sábado por la noche en la Amalfitani con un equipo competitivo para lograr un buen resultado. Después lo que fue el triunfo ante Platense aquí en la Bombonera. Bombonera que ustedes, como observan, está lleno de turistas en este feriado largo XXL del Carnaval. Así que de esta forma nos vamos con la Info de Boca. Cuídense mucho y que tengan una excelente jornada.